Saludos, mi nombre es Marisely Rivera Santos y soy una orgullosa agresada de COPU. En la actualidad soy presidenta y fundadora de la empresa Access All Services, que es una empresa que se dedica a la asesoría y capacitación en temas de comunicación y prensa, mercadeo y desarrollo de negocios. Siempre supe que quería estudiar periodismo y quería dedicarme más que nada al periodismo escrito. Fui admitida a la escuela de comunicación donde francamente me enamoré. La trayectoria comenzó en mi caso, en mi carrera desde Radio Universidad. De ahí fui asesor oficial de prensa en la autoridad de acueductos y alcantarillados y de ahí entonces pasé al periódico El Vocero. Estuve en el periódico por casi 17 años hasta la dirección ejecutiva del periódico. Luego me fui a la parte de lo que es asesoría en comunicación, donde estuve asesorando por espacio de dos años a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Carmen Guerrero. COPU también me dio la misión de lo que es el periodista. Me permitió no conocer que el periodismo es para simplemente ayudar a la gente. Esa es la misión, ¿verdad? Es una misión social. Aunque uno trabaje para empresas mediáticas, el periodismo es una misión social. Y eso sin duda fue algo que reforcé a través de mi bachillerato en la Escuela de Comunicación.